Ya estamos de regreso, 15 con 36 minutitos. Bueno, seguimos avanzando esta tarde, vivo y en directo. Y yo me voy a poner la mascarilla, señor directo. Me voy a poner la mascarilla porque tenemos invitado presencial y seguimos en pandemia. Oye, acá me enredo sola. ¿Por qué me enredo sola aquí con la misma mascarilla? Claudio Villera de Bacterysur. ¿Cómo estás, Claudio? Tanto tiempo. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, un gusto estar acá y poder conversar un poquito de lo que ha sido el quehacer de Bacterysur. Sí, y claro, yo digo me enredo acá con la mascarilla y todo porque tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir atentos respecto a todo lo que estamos viviendo con la crisis sanitaria y sobre todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas. Aumento de casos, cambiamos de fase, pasamos de bajo a medio impacto sanitario. O sea, acá ya lo tenemos más que claro que el virus sigue circulando y el trabajo de sanitizar los espacios, desinfectarlos es fundamental todavía. Sí, pues como tú dices claramente, lo que estamos viviendo y como hoy día la realidad es que bajamos de fase es porque las cosas no andan bien. Y esto es porque otra vez ha activado este virus, los contagios han venido al alza y como dices tú, hemos sostenido en el tiempo estos servicios porque hay una necesidad por medio y hoy día dado este nuevo aumento de contagios, nuevamente están empezando a aumentar los servicios en empresas como en casas particulares. ¿Cómo ha sido también este trabajo para Bacterysur? Lo hemos hablado en otras oportunidades que ustedes empezaron antes de la pandemia con otros servicios de desinfección. También lo que se ha dado en medio de este 2022 donde ha habido un claro relajamiento de la ciudadanía pero lo importante también de este trabajo que ustedes han estado fortaleciendo. No se han quedado solamente evidentemente con los temas de desinfectar espacios, hogares, vehículos, también las tomas de PCR, las capacitaciones también para empresas. ¿Cómo ha sido para ustedes en esta época donde hemos estado entre altos y bajos? Sí, bueno, tal como dices tú, se han notado ciertos tiempos de cambio en cuanto a aumento significativo, después hemos ido a la baja, pero sí, muchas empresas, y quiero hablar de la empresa, se han acostumbrado al poder realizar estos servicios de higiene ambiental. Nosotros somos una empresa que hacemos servicios integrales, tal como decías tú, hoy día, y bueno, de un tiempo a esta parte, nosotros empezamos a realizar estas charlas de capacitación al trabajador, empezamos a hacer test preventivo de antígenos, y la verdad que ha dado muy buenos resultados, ya que las empresas han podido controlar este tipo de contagios, se han preocupado y se han ocupado de tener al trabajador en un ambiente tranquilo, detrás de esto hay familias, y creo que lo que están haciendo las empresas que hoy día están trabajando con nosotros claramente ha sido significativo y se valora mucho. ¿Sabes? Estamos viendo imágenes y veíamos ahí, por ejemplo, en un restaurante, lo que significa también, y lo hemos comentado en otra oportunidad, pero me gusta hacer hincapié en esto, en los químicos que utilizan, porque ahí veíamos, por ejemplo, justo en la barra, los vasos, las copas, vemos ahí en establecimientos, en hogares, etc., plantas, que muchos pueden decir, oye, pero vamos a desinfectar, sanitizar, chuta, yo tengo plantas, mi jardín, mi huerta me va a afectar, o mismo un restaurante, oye, pero sabes que tengo estos elementos, lo importante de los químicos con los que trabajan ustedes, lo inocuo que son, evidentemente, para la salud y que sirven para eliminar la virus y bacterias. Sí, bueno, esa misma consulta me la han hecho muchos clientes que, en realidad, y se entiende que muchas dueñas de casas cuidan sus plantitas, ciertos jardines, y para tranquilidad ellos, y lo han vivido nuestros clientes, que todos los productos que nosotros trabajamos son productos que están debidamente certificados, no son nocivos para la salud, son productos biodegradables, entonces no hay problema en eso, se cumple el objetivo, el cuidado del medio ambiente, así que, y por sobre todo, que estos servicios tienen un objetivo final, que es desinfectar espacios, así que, por ese lado, la clientela puede estar tranquila. Bueno, no solamente desinfectar, también control de plagas, en esa materia también, cómo trabajan, y lo que se da en esta temporada también, uno quizá lo relaciona más al verano, las casas de verano, antes de llegar, el campo, pero en invierno me imagino que también llegan estas consultas respecto a eso. Sí, sí, absolutamente, hoy día hemos visto un aumento en servicios de control de roedores, sobre todo, que hoy día aparecen estos chiquititos, buscando calorcito, buscando el alimento, así que, claro, hoy día se ha dado mucho, de hecho, la semana pasada tuvimos muchos servicios de control de roedores, la gente se preocupa mucho, hoy en día la gente ha tomado conciencia de lo que es la higiene ambiental, y creo que esto va en aumento, yo creo que este tipo de servicios, estos servicios integrales llegaron para quearse. Sí, totalmente, lo que proyectan ustedes también para este 2022, me refiero a esta segunda mitad, porque, bueno, último día de mayo, ya mitadita de año, empezando el sexto mes, lo que se viene para la próxima semestre, en cuanto a trabajo, en organización, cómo están de agenda también para que las personas quienes nos están viendo puedan ir consultando, disponibilidad respecto a eso. Sí, como tú dices, ya el tiempo avanzando, el año va llegando a la mitad, terminando el primer semestre, ya nos estamos preparando, estamos trabajando 24-7, sabemos que vienen tres meses duros, muy críticos, en cuanto al invierno, bajan las temperaturas, con eso aumentan los riesgos de enfermedad respiratoria, entonces, creo que los meses de junio, julio y agosto van a ser unos meses muy intensos, y esperamos estar a la altura como empresa, como equipo, para poder atender a todos los regimientos que la gente necesite a lo largo de la esta región. Sí, importante eso, invierno, los virus circulantes, no solamente hablamos del SARS-CoV-2, que es lo que produce el COVID-19, hablamos de influenza, hablamos de virus incisional, y todos los otros virus que son propios de esta época, sobre todo con este retorno a la presencialidad, donde los niños también es mucho más factible que se contagien, esa preparación que están teniendo, y lo importante es recalcar la seguridad que tienen estos productos, como señalábamos anteriormente, para vehículos, para transporte también de escolares, para los mismos hogares particulares, para empresas. Sí, nosotros nos preocupamos mucho de eso, somos muy profesionales en ese aspecto, por eso que nosotros regalamos a la empresa, a quien lo necesita, esta charla de capacitación, porque hay mucha de repente ignorancia, nosotros éramos ignorantes con respecto a estos temas de las sanitizaciones, todo lo que venía, porque no habíamos vivido una pandemia, pero sí, sin duda, nosotros estamos hoy día preparados para esto, estamos preparados para dar una buena atención, estamos preparados para dar una buena respuesta, como contamos con un equipo médico, muchas veces nuestros clientes también tienen ciertas dudas, a veces cuando están contagiados por el COVID, también hacen llamados a nuestros médicos para que lo orienten, así que creo que en ese aspecto la gente y nuestros clientes han estado muy satisfechos con nosotros, porque creo que estamos haciendo un trabajo muy profesional. Y para contactarlos respecto a esto mismo, teléfono de contacto, como lo hemos dado en otras oportunidades, para que empiecen a agendar a prepararse, no hasta la última hora, evidentemente, y prevenir, si de eso se trata también esto de la prevención ante las enfermedades, enfermedades, en este caso, que es lo que más nos preocupa del COVID-19. Bueno, nuestras redes sociales siempre están ahí, están trabajando, por otro lado tenemos un teléfono WhatsApp que es el más 569-5898-8237, está a las 24 horas del día atento al llamado, hoy en día nosotros sabemos que muchos de nuestros clientes ya están trabajando en la presencialidad, así que nos estamos preparando para atenderlos a la hora que ellos puedan ser más útiles, que sea más cómodos, así que creo que por ese lado estamos preparados al 100%. Ahí estamos viendo precisamente las redes sociales, la cuenta de Instagram, para que los sigan ahí, arroba bacterisur, y algo importante que señalaste en toda la región del vivío, porque nos pueden estar viendo quizás de una zona más rural, no solamente en la zona urbana, y sobre todo, esta barca que tienen ustedes acá, el alcance regional. Sí, mira, gracias a Dios, tenemos hoy día la logística para llegar a la región del vivío, a cualquier lugar, también lo sumamos a otras regiones que también estamos hoy día participando con servicios, así que estamos preparados logísticamente, obviamente esto también tiene una coordinación previa, nosotros lo hacemos con tiempo, también le damos suma importancia cuando hay urgencias, sobre todo cuando hay casos COVID, para poder atenderlo de emergencia, nunca pasan más de dos, tres horas que ya estamos en el lugar de los hechos, y bueno, y ahí estamos, preparados con un equipo realmente muy profesional que está en la calle, trabajando día a día, y que lo hace con mucho cariño. Súper rápido, yo pensaba quizás de un día para otro, en horas nomás solamente llegan, así que hay importante también ir destacando eso, y me gustaría para finalizar, Claudio, ese comentario que muchas veces se da desde las casas, al momento de finalizar también esto, ese feedback importante respecto a esa tranquilidad, porque me imagino cuando uno llega a un espacio sanitizado, y sobre todo cuando es tu hogar o tu lugar de trabajo, esa tranquilidad que queda también con las personas que contratan su servicio. Bueno, nosotros, como te decía, y esto quiero ser reiterativo, el equipo que está en terreno es un equipo muy profesional, que hace las cosas con mucho cariño, es lo primero, porque detrás de esto nosotros pensamos que ahí está la salud de las personas, sabemos que muchas veces en las casas hay gente de la tercera edad, hay niños, todos tenemos familia, todos queremos cuidarnos, entonces la tranquilidad es que los trabajos que nosotros vayamos a realizar, lo vamos a hacer con mucha tranquilidad, con mucha concentración, con el tiempo que realmente solo se merece la persona y la casa, o la instalación en sí, así que nuestros clientes que ya nos conocen, saben que trabajamos de buena forma y lo vamos a seguir haciendo. Por eso hacemos el llamado hoy para que se sumen a través de las redes sociales al WhatsApp, también está apareciendo en pantalla el más 569-5898-8237 y el sitio web bacterisur.cl. Claudio, como siempre un gusto que nos acompañe acá en la comunidad del contenido. Gracias a ti, Constanza, gracias a la gente del canal, y bueno, aquí estamos, como te digo, siempre preparados para seguir atendiendo a nuestros clientes y agradecer a los que hoy día nos han preferido y que siguen trabajando con nosotros, que lo vamos a seguir haciendo de la mejor forma.